Música Ok, pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas del manual del día de las madres Entonces, pues ustedes pregunten y yo respondo En la guía yo sugiero para tener una buena planeación que de alguna manera hagamos, creamos en nuestra empresa cinco departamentos No necesariamente quiere decir que esos cinco departamentos van a ser cinco personas distintas Pero si hay cinco áreas que nos van a permitir lograr el éxito en la venta de arreglos florales el día de las madres Los departamentos que yo sugiero son un encargado general que es el que va a supervisar que todo mundo esté haciendo lo que le corresponde Y además esa persona es quien va a tomar la decisión final En cualquier contratiempo, cualquier adversidad, la decisión final la toma el gerente general Después viene el área de producción que son quienes hacen los arreglos de flores Compras es quien se va a encargar de que tengamos todo lo que necesitamos para elaborar los arreglos de flores Y que se entreguen de acuerdo a las especificaciones que nos dieron los clientes Tenemos el departamento de ventas que es muy importante porque necesitamos que alguien promueva los arreglos que tenemos Y por último el departamento de entregas que es quien se va a encargar de que lo que vendimos se entregue a la persona indicada Entonces yo en mi guía les describo lo que corresponde hacer a cada quien Y de qué manera se pueden organizar para planear cada una de sus actividades Y que no anden corriendo de último momento Hace un ratito estaba platicando con una colega Que tenía algunas dudas sobre la guía O de años anteriores, ¿no? Y me decía, es que los clientes O sea, la mayoría de la venta se hace el 9 de mayo Después de las 5 de la tarde que sale de trabajar la gente Y le digo, no, pues precisamente eso es lo que tenemos que cambiar Tenemos que mediante nuestras llamadas de recordatorio Que igual en la guía viene, es más, viene todo un manual de ventas Para que quien está encargado de vender Pueda seguir estos pasos que yo les aconsejo Y que procuren que sus clientes, o sea, los clientes de la empresa Les compren a más tardar el 5 de mayo O sea, ustedes ya van a tener más del 50% de sus ventas Hechas para el 5 de mayo Y sí, va a ser imposible que el mero 9 de mayo No tengan personas de último momento Incluso el 10 de mayo Pero sí necesitamos tratar de que Organicemos, enseñemos al cliente A que pida con anticipación Y de esa manera nosotros podemos organizarnos también mejor Para realizar las entregas Otra cosa que estuve platicando con esta persona Es sobre la planeación de los arreglos Es bien común Que es posible que digamos Sí, voy a hacer 20 arreglos de este tipo Y 20 arreglos de este otro estilo Pero en realidad No te animas a hacerlos Hasta que se vayan realizando Entonces yo lo que les aconsejo es Si tú ya te propusiste que vas a hacer 20 arreglos de este 20 arreglos de este 15 de este otro Hazlos No importa si ya los vendiste o no Que tu área de producción los elabore Y sea el departamento de ventas Quien se encargue de que se vendan Pero no te esperes Porque vas a andar corriendo Y al final no vas a tener arreglos disponibles Para poder vender a las personas Que llegan a tu tienda a querer comprar A veces dice que él tiene un problema Que sus proveedores le piden Como día máximo para pedir la flor El 25 de abril No es ningún problema Claro que está bien que te pidan Porque tú Tú ya debes de No sé si no el calendario Pero tú este fin de semana Ya debes de tener listo tu catálogo De los arreglos que vas a vender Tú ya tienes que planear Cuántos arreglos quieres vender Y en base a esa planeación Vas a saber cuánta flor necesitas Haces tu pedido Va a llegar el día que corresponda Y ahora le corresponde Si tú mismo eres el que vendes Pues te pones a venderlos Pero no puedes comprar después de vender No, esa mentalidad No es una mentalidad Emprendedora O sea, tú vas a tener un producto Y vas a tener alguien que se va a encargar de que se venda Aunque tú seas esa misma persona No importa Tú vas a planear Vas a tener una meta Una meta realista Si es su primer año Si no tienen mucha experiencia Vendiendo un día de las madres organizadamente Yo lo que recomiendo es Se pongan una meta Lo que ustedes quieran Con esto estoy feliz Y cumplan su meta Cumplan su meta Si ya no pueden vender más No importa Ustedes ya tuvieron éxito como empresarios Porque vendieron todo Y es un momento magnífico Para enseñarle a los clientes A que hagan sus pedidos con anticipación Tú como negocio Te vas a ver súper bien De decir Ya vendé todo O sea Soy tan buena florería Soy un negocio con tanta demanda Que ya Ya llegué a mi límite Entonces de esa manera Y la verdad sí funciona La gente empieza a comprar con anticipación Porque quieren tus arreglos de flor Si él preguntaba Cómo saber cuánto pedir Era mi pregunta ¿Y si lo contesté? Sí De hecho En base a tu catálogo Y cuántos arreglos vas a vender Pedir Y bueno Otra sugerencia que puedo darles Respecto a las compras Deben de tener una mentalidad Una mentalidad abierta ¿Y a qué me refiero con abierta? Es muy probable que una de las flores que pidieron No lleguen Entonces ustedes tienen que aprender a ser flexibles A improvisar Y a tener plan B Sus arreglos de flores tienen que tener una idea Un concepto Pero es muy probable que no vaya Una que otra flor no va a llegar Siempre pasa Entonces tienen que estar preparados para estas adversidades que van sucediendo Otra cosa No le prometan al cliente Si están haciendo un arreglo con flores mixtas No le digan Ok, las lilies van a ser anaranjadas Las rosas amarillas El pompón rosa No, va a ser un arreglo mixto de colores Si hagan aclaración si va a ser en colores pasteles o en colores alegres Pero no especificen el color de cada flor Porque cuando realizas muchos arreglos Sean 20 o sean 100 la verdad Hacer 20 arreglos ya es mucho Entonces se puede salir del control Y más en una época en la que tantas personas están comprando flores Lean el manual dos veces Si tienen dudas Mándenmelas por correo electrónico a cursos arroba anagalena punto com Viene un calendario Lo imprimí para enseñárselos ¿Quieres preguntar algo? Adrián pregunta Si puede tomar como referencia su venta del 14 de febrero Sí Y mira Sucede algo bien interesante En mi experiencia Yo siempre he vendido más para el Día de las Madres Que para el Día de San Valentín Porque no todo el mundo tiene novia Y no todos los esposos le mandan flores a su esposa En San Valentín Pero el Día de la Madre es O sea, es infinidad Tenemos mamá Tenemos abuelita Tenemos esposa Bueno, los esposos tienen esposa Entonces hay como mucho más personas Que te pueden comprar un arreglo de flores Además, para el Día de las Madres Un mismo cliente es muy común Que te compre dos, tres o cuatro arreglos ¿Por qué? Le mandan a la esposa Le mandan a la mamá Si son súper lindos Le mandan a la abuelita Y algunos papás que ya tienen hijas Que son mamás También le mandan a sus hijas Entonces A menos clientes Les puedes vender más Pero sí Es muy buena referencia O sea, como te fue el 14 de febrero Pues que te vaya a ir para el Día de las Madres ¿Con cuánto tiempo recomiendas comprar la flor? Pero creo que comprar quiere decir que ya la tenga ella en su posición Sí, para comprar la flor Desafortunadamente Eso no depende de nosotros Porque los proveedores tienen un día en el que les llega a las flores Entonces Sí, lo más cerca a la fecha Por ejemplo, las rosas Las lilis Flores un poco más delicadas Las gerberas Pues yo sí te recomiendo Que trates de que te las entreguen el 7 de mayo ¿No? Tres días antes Hay personas que compran una semana antes la flor Y creen que por mantenerla dentro de un cuarto frío Es una buena opción Incluso me han comentado gente Que 10 días antes Para que la encuentren más económica Y al cabo que adentro del cuarto frío Se les puede mantener más días La verdad es que Vas a vender un producto muy viejo Al cliente No le va a durar Y más que hacerte un bien Porque puede que vendas más económico Te va a hacer un mal Porque vas a perder clientes Entonces tú trata de que tu flor sea fresca Y que al cliente sea quien le dura mucho tiempo Regresando a Al calendario No, no es calendario Sí, un calendario Lo que no se imprimina Aquí está En la guía Yo les comparto un calendario Que dice calendario de actividades por día Y ahí viene lo que debes de hacer un mes antes Tres semanas antes Dos semanas antes Diez días antes Cinco días antes Cuatro días antes Y así Léanlo Léanlo muy bien Analícenlo Obsérvenlo Y digan Ah, ok Y si no entienden algo Porque debo aclarar Que muchas veces Pues yo tengo un lenguaje Que hablo en mi negocio Y con la gente que ha trabajado en mi negocio Y no quiere decir que sea El lenguaje administrativo De la Real Academia Española No, hay muchas palabras Que nos hemos dado cuenta Que son tecnicismos Que inventamos Entonces, bueno Ustedes me ayudan con sus preguntas A que yo vaya hablando De una manera más clara Pero lean ese calendario Y después También el mismo calendario Se los desglose por días, ¿no? ¿Qué debo de haber hecho para el 14 de abril? Que ya pasó Para el 16, el 21, el 23 Entonces vienen día por día ¿Qué debo de haber hecho? Y luego también en otra de las columnas Viene a quién le corresponde, ¿no? Si son actividades de la gerencia De producción De compras De ventas Está súper claro Y, bueno Está súper específico Súper detallado Pero sí puede que tengan dudas Por eso mismo que les digo Que uso muchos tecnicismos Cuando tienes un evento grande Contratas gente ¿Cómo le haces para que todos Hagan el diseño como tú? Muy buena pregunta Contratas gente Pero gente que ya conoces Y a los floristas Debes de conocer su trabajo Es muy buena pregunta Tú vas a trabajar en líneas de producción Vas a tratar de que tus diseños Que estás ofreciendo para esta fiesta Sean diseños que se pueden hacer En volumen Entonces tú Vas a tener por escrito En una hoja El menú O el recetario De lo que va a llevar el arreglo de flores Y a un lado Vas a tener una fotografía De hecho Mañana lo voy a compartir En la página De ser florista Es la onda ¿Ok? Un ejemplo De cómo deben de ser Los recetarios O menús Para sus floristas Y le vas a explicar Los pasos Para hacer el arreglo ¿No? O sea Primero le vas a poner El follaje De esta manera O sea Tienes que hacer una muestra Con tus floristas Auxiliares Te recomiendo También tengas Auxiliares De floristas ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a limpiar la flor Van a cargar cubetas Van a Mover los arreglos florales De un lugar a otro Porque Es trabajo muy pesado Y si tienes A la misma persona Haciendo todo Se va a cansar No va a rendir Y no va a dar el 100 Para Para que tú puedas Vender un producto Con la calidad Que deseas Para tu negocio ¿Alguna recomendación O producto Para mantener mejor La flor Y que al cliente Le dure más? Ok Mi principal recomendación Es que tengas Proveedores De confianza Y vendas Productos De calidad La mayoría Bueno Bonito Y barato La verdad No existe No es real Y no puede ser Este ¿Por qué? Porque para que Un producto Cumpla con los estándares De calidad Se tienen que Involucrar muchas Personas Para lograrlo Y por lo tanto Los costos se elevan ¿Sí? O sea Tienen que ser Proveedores Que cuidan su producto Que hidratan Sus flores Que las mantienen En agua Y le tienen que pagar A toda esta línea De producción De personas Que están detrás De tus flores Entonces no puede Costar barato Por lo general Las flores más baratas No tienen los cuidados Necesarios Para que duren Entonces Número uno Hazte de buenos Proveedores Y compra Flor De buena calidad Aunque no sea La más barata El cliente Te lo va a agradecer Hay que hidratar Las flores Principalmente Cuando vienen De distancias Muy lejanas Y han estado Sin agua Puedes ponerle Venden vitaminas Que nivelan El pH del agua Y esto ayuda A que no se Crean bacterias Y que Las flores Obtengan El alimento Suficiente Cuida tus flores Quita el follaje Que no quede en contacto Con el agua Para que No crea bacterias Los gases Etilenos Todas esas Cuestiones Que hay detrás De un arreglo floral Y que dure Y pues Es lo principal Es lo principal Para que tengas Un arreglo que dure Pregunta ¿Cómo ayudar A ganar clientes Nuevos Para mi negocio? Pues el producto Habla por sí solo No Tú Concéntrate En En hacer Arreglos florales Muy bonitos En dar un buen servicio En ser atento Con tus clientes En atender Bien En cumplir Lo que Dices que vas a hacer Vender calidad Y se va pasando La voz Te va pasando La voz Hay que estar En redes sociales Hay que hacer Hay que hacer ruido Por todos lados Busca alianzas Con negocios La verdad Recomiendo A todo mundo Tome un curso De marketing Pueden tomar Un curso De marketing En línea Suscríbanse A blogs Newsletters Documentense Mucho En los temas Administrativos Porque para tener Un negocio No se trata Únicamente De saber Hacer algo Muy bien Se trata De saber Administrar Los recursos Con los que Contamos Saber vender Y Saber dirigir A todo el equipo De trabajo Y saber vender Lo que tenemos Entonces aparte De ser excelentes Floristas Hay que saber Algo de administración Y algo de marketing Ok Gis Díaz Preguntó En donde se encuentra Todo lo que nos dices Ya le mandaron Un mensajito Pero igual Si gustas decirlo Ok La guía La pueden encontrar En línea En mi página De Videos.anagalena.com O Cursos.anagalena.com Ahí encuentran Algunos cursos Que yo ofrezco En línea Y ahí la pueden Comprar Y pueden pagar Directamente Con tarjeta de crédito O pueden Depositar En una cuenta Bancaria En México También tengo Un canal En YouTube Para quienes No saben Donde comparto Videos Llevo todo el año Que casi no he subido Videos Pero ya Me voy a poner Las pilas Y voy a estar Compartiendo material Con más frecuencia Tengo un blog Donde hay Muchos tutoriales Con fotografías De cómo hacer Arreglos de flores Y bueno Ustedes pidan Y yo trataré De darles Y parte De lo que estás Diciendo ahorita Es en Ana Galena O en Ser Florista Es La Onda Ok Ahorita Yo acabo De crear La página De Ser Florista Es La Onda Procurando Dar un servicio A florerías No a gente Que nos dedicamos A la venta De arreglos florales Pero todavía No tiene tanta fuerza Esa página Todavía no tengo Tantos seguidores Mi página más fuerte Es la de Ana Galena Entonces Ahorita todavía Comparto en las dos Los tips Que quiero estar Compartiendo Sobre la venta De arreglos florales Lo quiero hacer En la página De Ser Florista Es La Onda Pero creo que Por un ratito Por este año Voy a hacerlo En las dos Hasta que agarra Más fuerza La otra página Y pregunta Que si podrías Dar un curso De emprender Para el florista Porque como tú dices Es mucho más Que ser buen florista También hay ventas Empleados Marketing Etcétera La verdad Si quiero Si tengo muchas ganas De hacerlo Pero es un proyecto Yo creo Yo también me tengo Que preparar Para enseñarles Con información Que no nada más Sea en base A mi experiencia ¿Verdad? Si estoy Poco a poco Escribiendo manuales Ahorita tengo El del día de las madres El siguiente Que voy a escribir Es el del El florista Y las redes sociales Quiero hacer Un manual de ventas Y si quiero hacer Un manual De cómo operar Una florería Ya lo estamos Escribiendo Pero eso si creo Que me va a tomar Un poquito más tiempo Porque si creo Que es un tema Muy delicado Y que tengo que dar Mucha información Porque quiero incluir Desde permisos En hacienda O sea Todo Todo De todo De todo Pero poco a poquito En el blog Voy a ir compartiendo Artículos Hasta que De todos los artículos Que tenga Y con sus preguntas También me ayudan A que sea más completo La información Que incluyen Es a Cursos Arroba Ana Galena Punto com Gracias Ya quedó Ok ¿Lo postemos? Sí Muy bien ¿Verdad? Muy bien